Ya no es un triunfo, ya no sería un triunfo de ellos, ya van, tienen que ceder, y a los seis que tienes indiciados en la Fiscalía General de la República, como en la Función Pública, y les armamos el expediente y lo sacamos en dos meses, ya con los, yo te ayudo en eso. Bueno, pero entonces sería con la señora también. ¿Por qué? Pues ahí, yo diría que ya sería un superesfuerzo de tuyo aceptar a la señora. Yo, yo diría, pues ya no es de acuerdo. No es esfuerzo mío, es que es de ustedes, o sea, digo, el mensaje. No, no, yo te ayudo. No, pero el mensaje que se da contra el combate. Por eso yo digo que la señora no, para que no sea un triunfo del sindicato. Si la señora no entra, ya entonces ya no fue completo el retorno, ¿me entiendes? Sí. Y ahí es donde ya le das tacotas, y a los seis que están indiciados, esos ya los, tenemos un proceso para despedirlos. No, todos están indiciados, unos son más graves que otros, eso no es problema. Sí, por eso. Se van los veintidós que tú dices, o veintiuno, o veinte, no sé. Exacto. Lo que pasa es que así... Pero ya sacarlo ahorita para que ya firmen y ya nos vamos en otro terreno donde ya todo te favorece a ti, porque incluso los despidos ya van a ser en otras condiciones. Sí, sí, te entiendo. Porque ya, si los despides ahora, ya la carga de la prueba la tienen ellos, entonces ya hasta te quitas la presión que tienes de la junta. Sí, el caso es que esas de los once serían diez sin ella, y de esos diez, cinco son los que nos atacan y nos han dicho de todo, Jesús. No, 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 si no vas a trabajar, esto es político, piensa políticamente, no van a ser tus amigos, ni tus empleados en buen plan. Este, no, pues de eso me junto para allá, quitarles el... O sea, yo lo que haría sería eso, y empujar a que allá lleguemos a un acuerdo. Y no te parece bien empezar a negociar con cinco o seis, o sea, con la mitad, con cinco, y luego ya que ellos digan, no, pues uno más, X o Y. Y no te parece bien.